Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. ¡Qué bendición es poderlos tener una vez más aquí en Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera! Sean todos bienvenidos aquí a su Bienestar Único. Esta es Claudia Muñoz que hoy día quiere traerles nuevamente más información para su salud, bienestar, no solo del cuerpo, sino también de la mente y del espíritu. Pero nos quedamos la semana pasada con Cayani. Este producto es una maravilla. No puedo decir otra cosa porque yo lo estoy usando, pero también tengo gente muy amada que lo está haciendo. Y está viendo resultados y por eso me atrevo, como siempre, a poder traerles algo que realmente haga la diferencia en sus vidas. Por eso es que hablo de Cayani. Bueno, nos quedamos, como les decía la semana pasada, hablando de dos productos que son el Sunrise y el Sunset. Pero esta semana les traje el Nitro. El Nitro es otro de los tres productos que hacen la combinación perfecta del triángulo de la salud. El Nitro es un descubrimiento que fue hecho en 1998 por tres eminencias, por supuesto médicas, entre ellos el doctor Ignarro, que hizo un libro el cual lo tituló No más infartos. Qué maravilla, ¿verdad? Ustedes, yo creo que muchos de ustedes no han escuchado de este libro. Lo pueden encontrar en cualquiera de las librerías y pueden ustedes revisar por ustedes mismos la maravilla que significa este óxido nítrico. Pero quiero hablarles específicamente del que tiene Cayani, porque este producto, como les decía, ha hecho la diferencia en muchas vidas. Es tanta la potencia, se podría decir así, que se encontró en este producto, en este óxido nítrico, que es un gas, básicamente, que se produce dentro de nuestro cuerpo. Lo interesante de este gas es que tiene que ver con muchos de los sistemas que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo. Y estos sistemas que les voy a ir mencionando son, comenzando por el sistema cardiovascular. Allí el óxido nítrico desempeña este gas, que ustedes lo pueden, incluso, otro dato interesante del óxido nítrico, ustedes lo pueden ir a revisar todos los estudios que están hechos de él en PadMed, que es la librería de los Estados Unidos, padmed.gov. Allí ustedes pueden encontrar más de 160.000 estudios que se han hecho de este óxido nítrico y para qué sirve y en todo lo que está involucrado. Pero, como les digo, ahora les voy a comentar directamente en cuáles de los sistemas está trabajando dentro de nuestro cuerpo en este mismo instante. Como les decía, en el sistema cardiovascular, allí él abre las arterias, las venas, hace dilatación dentro de nuestro sistema, cosa que nosotros, nuestra sangre pueda fluir mejor, pueda llevar mejor los nutrientes. También las fortalece, cosa que cuando nosotros vamos envejeciendo, condición que nos ocurre de que se ponen más nuestras venas y arterias, que son verdaderas mangueras dentro de nuestro cuerpo, se van poniendo duras y pierden la elasticidad. Entonces, este producto, o sea, mejor dicho, perdón, este gas hace que nosotros mantengamos esta flexibilidad. También produce, ayuda a que haya un intercambio de nutrientes. Como ven, esto es en el área del sistema cardiovascular. También está involucrado en el sistema respiratorio. Ayuda a la salud de los pulmones y también en el metabolismo. Ayuda a la proliferación de las células. ¿Qué quiere decir eso? Es que reduce la muerte celular. O sea, como les digo, este gas que se descubrió en 1998, y como dice el doctor Ignarro, que no hay posibilidades de que si este gas está en su cuerpo y se mantenga, usted no va a tener ataques al corazón. Este statement, o sea, esta frase que les estoy diciendo, tiene un respaldo científico real. Hay mucha gente que me ha compartido y me dice, yo pensé que con todo esto que se ha desarrollado de la ciencia pudieran haber encontrado algo para ayudarnos. Y claro que sí. Lo más maravilloso es que está en la naturaleza. Dios nos dejó esta información para que, como científicos, solo lo descubran. Porque todo está hecho. El creador lo hizo todo para nosotros, para que podamos disfrutar de una vida abundante, como lo dice él. Sigamos con el óxido nítrico. También trabaja en la parte de la inmunología de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ayuda a regular la inflamación. Y también provoca el que el sistema inmune esté alerta y esté en buenas condiciones para atacar esos virus, esas bacterias. Y también, por supuesto, el cáncer, que es uno de los problemas que tenemos muy proliferados en este momento. También el óxido nítrico tiene un trabajo muy fuerte y muy real en la parte del sistema nervioso y en el sistema nervioso central, donde ayuda a manejar el dolor. También la regulación de la presión de la sangre en nuestro cerebro. O sea, como les digo, este gas es algo que se descubrió en 1998 y lo repito porque hace muchos años que esto ha sido algo que está disponible para la humanidad. Pero creo que, en este caso, Cayani ha sido una de las empresas que ha tomado muy, pero muy en serio lo que significa la salud de nosotros. Y está ayudando a hacer un soporte como suplemento, que es un alimento celular, para que nuestro cuerpo esté en mejores condiciones. El óxido nítrico también tiene que ver en nuestro tracto intestinal. Eso quiere decir que la vía de nuestros alimentos, que va por todos estos intestinos, el delgado y el grueso, en él hay unos pelitos que son los que realmente absorben los nutrientes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y eso nos da la información para que todo este cuerpo, esta maravillosa máquina que el señor hizo, haga su trabajo y lleve esos nutrientes, esas vitaminas, todo aquello que está en los alimentos, para que pueda hacer el trabajo en los sistemas de cada uno con lo que nosotros vivimos. También el óxido nítrico está teniendo una información tan importante en la parte sexual. ¿A qué me refiero con eso? En que cuando está la relación sexual, la persona necesita irrigación sanguínea. Y este producto también le ayuda a esa situación. Digamos que para muchas personas, cuando van entrando en edad, les es bastante desagradable. Y por el otro lado, que lo cambian por otro producto, la píldorita azul, que en el fondo va a producir una reacción negativa, porque hay una dilatación, pero hay una obstrucción de nuevo, hay una reacción de vuelta que provoca, básicamente, ataques al corazón. Cuando tenemos la oportunidad de hablar de algo que es bueno, que nos ha gustado o que lo queremos compartir porque nos ha hecho bien, creo que es por esa la razón más grande por la cual yo traigo a ustedes esta información, estos productos, porque han hecho la diferencia en mi vida y en la de mi familia y creo que eso es lo mejor que uno puede hacer cuando sabe que hay algo bueno allá afuera que puede producir una diferencia real y concreta. Por eso, quiero invitarlos a que me visiten en www.bienestarunico.cayani.net o que me llamen al 305-582-2014. Allí puedo darles más, incluso más información, porque hay mucha información en estos productos que es imposible en 15 minutos, en realidad, podérselos hacer detalladamente. Y quiero que puedan tener esta oportunidad, como muchas otras personas ya lo están haciendo. Y quiero decirles también que quiero invitarlos al centro de experiencias que está aquí en la ciudad de Miami, para los que pueden ir allá, en el 900 del Northwest y la 25 calle. Ahí está el centro de experiencias y también quiero invitarlos a hacerse un examen de resonancia magnética a aquellos que puedan llamarme nuevamente al 305-582-2014. Y con este examen de resonancia magnética, ustedes pueden tener una información de cómo está la condición interior de su cuerpo. Esto es totalmente gratuito para aquellos que se estén interesados y se acerquen, por supuesto, a este centro de experiencia. Yo les doy la más cordial de las gratitudes que puede tener una persona porque es una bendición poder venir siempre delante de ustedes, pudiendo traer algo que haga la diferencia en su familia, en ustedes y, por supuesto, en esta sociedad maravillosa que tenemos. Y que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia si nos unimos para hacerlo. Bueno, esta ha sido Claudia Muñoz en Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.